Esta semana nos propusimos hacer el reto de gastar únicamente 100 pesos diarios para la comida del día. En el video anterior les mostré todo lo que gasté comprando los ingredientes. El menú de hoy lunes es huevos estrellados con papa, bañados en salsa de tomate con unos frijoles refritos. En total gasté únicamente 79 pesitos, mucho menos del presupuesto de los 100. Así que hoy hemos cumplido el reto bastante bien, ahora acompáñenme a cocinar. Vamos a hacer la salsa de tomate, voy a poner a cocer 5 tomates, 2 chiles guajillos que compramos y de la cebolla únicamente le vamos a poner la mitad de cebolla. Vamos a agregar otro tomate para que sean 6 tomates, 2 chiles guajillos y la mitad de la cebolla. Ya que suavizaron los tomates y los chiles vamos a llevar todo a la licuadora. Voy a colar mi salsa para que no tenga tanto grumito de tomate y la vamos colando. Esto es lo que colamos y la salsa nos quedó así. Está bien espesita. Y nada más vamos a dejarla cocinar por algunos minutos a fuego bajo. Ahora vamos a agregarle la papa para que agarre la cocción con la salsa de tomate. Ya que la papa está cocida vamos a ir agregando los huevitos estrellados para que agarren el saborcito con la salsa. Así quedaron nuestros huevos con papa, la salsa quedó súper espesita, me encantó. Ya nada más voy a regresar a hacer los frijolitos y listo. Así queda servido ya con los frijolitos refritos. Yo ya tenía quesito doble crema en el refri, tú puedes omitírselo. Pero aún así si gastamos $79 pesos pudiéramos comprar $15 pesos de queso y listo. Aún así seguimos por debajo del presupuesto. Es lunes y siento que es una muy buena comida para iniciar bien la semana. Mañana seguimos con el reto. Toca hacer carne molida con verduras de arroz. Así que mañana les cuento qué tal nos va. Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides por favor dejar tu like y sobre todo compartir. ¡Provechito!